Aplicación de las leyes herméticas al acompañamiento terapéutico narrativo. Primera ley hermética, el mentalismo. La ley hermética del mentalismo sostiene que la mente es la creadora de todo y que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestra realidad. Puede aplicarse al acompañamiento terapéutico narrativo de varias formas. He aquí algunas ideas que he aprendido a lo largo de la aplicación de la terapia narrativa. Número uno, empoderamiento del narrador. En la terapia narrativa, el consultante es visto como el autor de su propia historia. Al aplicar la ley del mentalismo, se puede enfatizar la capacidad del consultante para reescribir su narrativa personal, cambiando así su percepción y experiencia de la realidad. Dos, reinterpretación de las experiencias personales. Los terapeutas pueden ayudar a los consultantes o terapeos a reinterpretar sus experiencias pasadas bajo una luz más positiva o empoderadora, utilizando la idea de que la mente puede cambiar la interpretación y el significado de los eventos pasados. Tres, visualización creativa. Se puede alentar a los consultantes a utilizar la visualización creativa para imaginar y crear resultados futuros deseados o cambiar el pasado que hubiera querido que sucediera basándose en los principios de que la mente tiene el poder de influir en la realidad material. Cuatro, diálogo interno positivo. Aumentar un diálogo interno positivo y constructivo puede ser una aplicación práctica de la ley del mentalismo y puede ayudar a los consultantes a cultivar pensamientos que apoyen su bienestar y objetivos terapéuticos y cambiar la red neuronal por defecto. Y cinco, desidentificación de los problemas. La terapia narrativa a menudo implica separar al individuo de sus problemas viéndolos como algo externo y mucho más alejado de él. La ley del mentalismo puede reforzar esta perspectiva sugiriendo que los pensamientos del consultante o terapeos no están determinados por sus problemas sino por su forma de interpretar la realidad. Es importante recordar que estas aplicaciones deben adaptarse al contexto individual de cada consultante y que es el terapeuta quien debe elaborar en forma cooperativa con el terapeos para encontrar las interpretaciones y aplicaciones más útiles y significativas de este principio del mentalismo.